Uno de los problemas a nivel mundial es la violencia. Entonces, la regulación de la ira para la prevención de la violencia debería ser uno de los objetivos educativos más importantes en todo sistema educativo. Estamos trabajando en algunos casos con diagnósticos preliminares de cómo la pandemia ha afectado a los niños y también cómo algunas disciplinas, por ejemplo, el juego y todas las didácticas más socioafectivas pueden incidir directamente en el aprendizaje. Por ejemplo, en educación matemática en la primera infancia o en la educación básica ya hay resultados de cómo el juego y las actividades lúdicas inciden directamente en el aprendizaje pero también en el desarrollo del pensamiento crítico. Hay una escritora de un bestseller que es la bailarina Auschwitz, Edith Heger, que dice que la depresión es contraria a la expresión. A nosotros no nos enseñan a expresar, no nos enseñan a soltar. Y si un estudiante puede trabajar eso, un profesor puede lograr lidiar y orbitar en eje con su mundo emocional interno y su vínculo relacional con otro, logra ese bienestar. ¡Suscríbete al canal!